El Gobierno Nacional anunció la implementación en breve de lo que será el Pre-Viaje 3. Este beneficio comenzaría a implementarse a partir del mes de agosto y podría extenderse hasta la temporada media o baja en el mes de diciembre. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos y empezar a gozar de este beneficio? El programa reintegra el 50% de lo gastado en prestadores turísticos nacionales para reutilizarlo nuevamente en comercios y servicios adheridos al momento de llegar a destino. La devolución se hace directamente mediante una tarjeta de édito. El proceso comienza con la inscripción de la cuenta de Mi Argentina en www.previaje.gov.ar. Luego hay que buscar un prestador de servicios que esté inscrito en el programa y hacer la compra. Una vez realizada la compra, se debe encargar en el programa los datos del viaje junto a los comprobantes correspondientes. Los mismos pueden ser recibo B, C y boletos de transporte. Cuando se hayan validado los comprobantes, se podrá visualizar el crédito a favor en la cuenta propia. El usuario recibirá el crédito del 50% en una tarjeta precargada o a través de Banco Nación Más. A partir de entonces, podrá utilizar el dinero en las fechas indicadas por el programa. Ahora sí, hay tiempo para inscribirse y para organizarse y empezar a disfrutar del beneficio previaje 3. Si te pareció útil esta información, podés compartirla. Y para más noticias, no olvides ingresar en www.diariojornada.com.ar www.diariojornada.com.ar